4x4 con el helio para rapear Que onda gente, se vino el free del final Mira como estamos en virtualidad Que ya no hay invierno ni verano Ahora es estación online Esa fue muy buena, la verdad la acepto hermano Y yo los entiendo y la verdad me proclamo No quedan reclamados, sino que te gustan los Golden Warriors Y yo soy Golden Street Warriors No quedan reclamados, solo aclamo al aclamado Ahí ahora rapeo así sentado Rapeo todo el tiempo diciendo lo que pienso hermano Y terminando escuchando lo del pasado Lo del pasado y también del presente Y un futuro que no es convincente, pero así lo alcanzo Y aunque lo veo oscuro y tal vez me perturbo Yo me siento Saturno, tengo anillo en mano Si es verdad pensando en el futuro, quedándome en el presente No hay futuro si los políticos mienten, si la misma mierda no se siente Hey yao y sobre todo si no manifiestan lo que sienten No manifiestan lo que sienten, sino lo que les conviene El dinero y también a la fucking gente, ¿mienten? No me meto en esa mierda, no sean que des Porque a mi no me interesa meterme en temas de ese Si, 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 es verdad, te volviste amigo y compadre Así que algún día seguro vas a ser mi padre Y, no, mentira, ya llegaste tarde Hermano, muchas gracias por invitarme Ah, y gracias a vos por venir, pana Igual ya tu padre lo era Si, 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 es verdad, vos rapeando sos una fiera Caete a la Centeno en la de Center, ya va a haber la que te espera Así nomás, no entiendes fiera Si rapeamos de mis pasados, así cualquiera Esa si fue buena, bueno voy a la Centeno Voy a los 2, 4, 1, 8 y te meto Si quieren yo lo juego, si quieren doy respeto Y soy el que más dona, quiera no quiera esa Ay, si, 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 pero bueno, niga Fuiste a la octava, que casualidad, te faltó la octava rima Pero bueno, es así, que siga Cuando vos naciste, esa gorra ya estaba puesta Me toca la última pa' terminar Y gracias por ver este programa para arrancar Pero tranquilo, compadre Recuerda en el próximo programa de Freestyler Si, la termino yo si querés Gil Déjame terminarla que soy el invitado, por fin Pero bueno, vean el próximo programa Así, que si no me equivoco es Sin Me cagó Pero bueno muchachos Bueno hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video